La actriz Gina Lollobrigida, conocida como la mujer más bella del mundo e icono del cine italiano, ha fallecido a los 95 años de edad, como recogen varios medios italianos. Nacida en Subiaco, un municipio de Roma, un 4 de julio del 27, a lo largo de su carrera Lollobrigida se alzó con varios galardones, entre los que destaca un globo de oro. Y además posee una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En sus inicios trabajó como modelo en algunos desfiles de ropa y participó en diversos concursos de belleza. Poco después, en 1949, se casó con un doctor yugoslavo, con el que tuvo su único hijo. El matrimonio duró 22 años. En estos primeros años participó en varias películas italianas con directores como Luigi Zampa, Alberto Latuada o Luigi Comecini. Precisamente con este último rodó Pan, Amor y Fantasía, por el cual fue nominada al Premio BAFTA. En la década de los 70 se dedicó a otras pasiones como la escultura o la fotografía. Y a finales de los 90 hizo una breve incursión en la política en las elecciones al Parlamento Europeo. Pero no logró ningún escaño. ¡Suscríbete al canal!